Mientras todo ardía yo tocaba mi canción Con la lira en la mano valió el ritmo del dolor Entre llamas, entre ruinas voy cantando sin temor Que el mundo yace en ruinas mientras suena mi canción Fuego, 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 fuego Es la lira de Nerón Las llamas suben al cielo, el fuego mi inspiración Mientras Roma se consume yo me entrego a la canción La ciudad se va quemando, los gritos se escuchan ya Pero en mi mente resuena la cumbia de la eternidad Mis dedos tocan las cuerdas como el fuego toca el mar No hay regreso ni recuerdo, solo queda este lugar Que arda el mundo y se acabe, que las sombras lo ocultan ya Yo seguiré tocando, cantando en la tempestad Fuego, 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 fuego Es la lira de Nerón Mientras todo ardía yo tocaba mi canción Con la lira en la mano bailo al ritmo del dolor Entre llamas y entre ruinas voy cantando sin temor Que el mundo yace en ruinas mientras suena mi canción Fuego, 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 fuego es la lira de Nerón Mis dedos tocan las cuerdas como el fuego toca el mar No hay regreso ni recuerdo, solo queda este lugar Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fog, fuego, 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 fuego ¡Pued the�! ¡Pued the tiếngdest screening!